Las rosas son rojas, el cielo es azul ¿Qué carajo me pasa cuando llegas tú? Este no soy yo, quien me secuestró Yo era serio amargado y no iba a cambiar Ahora lloro en el cine y quiero rimar Este no soy yo, quien me reemplazó ¿Para qué sirvió tanto nadar? Si en la orilla me iba a ahogar Escucho violines, escucho una orquesta No veo estrellas, veo galaxias completas Y no es que me late el corazón Es que es un infarto sin control No son mariposas cuando me miras Yo siento elefantes en la barriga Ahora siempre llego tarde a trabajar Y antes de las cinco me quiero fugar Pa' salir corriendo a tu departamento Siento que contigo nunca me da el tiempo Esto fue muy rápido de cero a cien Tengo miedo de que no termine bien Esto no es casual Y puede ser fatal No escucho violines, escucho una orquesta No veo estrellas, veo galaxias completas Y no es que me late el corazón Es que es un infarto sin control No son mariposas cuando me miras Yo siento elefantes en la barriga Para qué sirvió tanto nadar Si en la orilla me iba a ahogar No escucho violines, escucho una orquesta No veo estrellas, veo galaxias completas Y no es que me late el corazón Es que es un infarto sin opción No es un silencio, es una estampida No es un momento, es una vida No son mariposas cuando me miras Yo siento elefantes en la barriga No son mariposas cuando me miras No son mariposas cuando me miras